¿Qué van a hacer estas personas, estas mujeres? Estas cholitas, así se les dice aquí, las cholitas. Van a lanzar un cuí, ¿no? ¿Es así? ¿Un cuí lanzan? Si nosotros tenemos para pronosticar la ganada del Perú, hemos traído al verdadero cuí adivinador y de mucha suerte, que es el cuí, Cuki. Discúlpame, señor, si usted es argentino, le voy a hacerle entender. El cuí una sola vez hace la demostración. ¡Ay, Tomá, ramaete, qué chiquito! Ahí lo van a soltar, ¿eh? Ahí lo van a soltar, ahí lo van a soltar. Ahí lo suelta. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dale play, dicen acá. ¡Mirá, mirá! ¡Vamos! ¡Chau!